Martínez, Rodrigo de Pol, Pritio Marcos, Acuñaca, Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes. Les saludamos desde esta cabina. En minutos tendremos la patada inicial del primer partido de la fase de grupos de las Conmebol Libertadores. Será un partidazo. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Vamos a ver a los titulares de Racing. Así sale la academia. Le han prohibido pasar nomás. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! El despertador del marcador. Bueno, hizo lo que tiene que hacer. Tampoco era tan difícil, ¿no? Si falló un gol de eso, es mejor que, bueno, retirate, dedicate a otra cosa. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Juanfer Quintiro. Facundo Mura. Martínez. Corta bien esa pelota. Buena forma de cuidar el balón. Y patea. Muy buena tajada de Terquiro. Al córnero al área. A lo largo de colgar bien ese balón y mirá que había presión. Quintiro. Amplio espacio por el lateral. Juanfer Quintiro. Se les ha escapado ya la número cinco. Tienen la bocha y se van volando. ¡Vamos! 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 Veamos que hace a Bersil aprovecha. Muy buena tapada de Terquiro. ¡Pelota que va a dar ya con ganas! En ese córner como vampiro no pasa nada Martínez ¡Y míralo cómo avanza con la pelota! ¡Pelota que va a dar ya con la pelota! ¡Hombre! ¡Ha hecho el gol y el equipo va ganando! ¿Qué más? ¡Arrenca el partido! ¡Pelota que va a dar ya con la pelota! ¡Acá tiene gol! Esta es una entrada salvadora ¡Titero! ¡Colombo! ¡Sosa! ¡Han llegado bien esa pelota! Están buscando un espacio Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea ¡Y ahí le llega la ayuda! Regresa y le sigue tocar atrás ¡Una tapada de ovación para este arquero! Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Lostángel a muchachos y más lejos! Manuel Fernández Quedan 15 minutos en este partido Barrera Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Ahí se esfuerza por mantener la pelota Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna Para que su equipo pueda conseguir el empate ¡Buen traslado de pelota! ¡Qué bien lo que ha recuperado! Ya solo 3 minutos le está quedando el partido Podría contar con espacio de sobra para seguir Tapa bien el balón Tiempo cumplido Con esto llegamos al final del partido Uno de los peores arranques que se pueden conseguir En este torneo con esta derrota Esto es lamentable Fernando Porque a nadie le gusta arrancar un torneo como este Con un resultado negativo Pero es que se dieron tantas cosas en contra Que bueno, hay que aguantar Agua ¡Gracias!